Después de haber tanto luchado, un día y medio agotada llorando Gritando por miedo de fallar como mujer En un momento de madre rechazando el dolor Hasta dijiste que morías, pero ya ves tan solo fue ese instante De una vida en familia con la nueva integrante Y con usted y una risa de sol La hija nuestra es perfecta Perfecta Sé que fue duro al principio de ser buena madre Levantarse de noche, preocuparse de más Nunca tuviste el tiempo ni ganas de amarme A cada rato peleando tantas cosas que dijimos Pero ya ves tan solo fue ese instante Volvimos otra vez a ser los dos amantes Cuidamos nuestra pared Y es que ya somos padres para toda la vida Tomemos siempre ese camino hacia adelante Y esta familia de hoy que es importante No la de ayer Por la familia de hoy Yo canto mi son Nació de la vida Nació el fruto de un milagro Tiene copos de nieve Una risa de sol que me ha alumbrado Escucha bien En este mundo de hoy Gracias te doy al Señor Por darme todo en la vida Por sobre todo esa hija Y por tenerte a ti mi amor En hora web Nació el fruto de un milagro El fruto de un milagro Tiene copos de nieve Una risa de sol que me ha alumbrado La vida entera Todo mi tiempo Todas las rosas Y el paraíso divino Te lo regalo Puse tan solo mi esposa Vaya mujer bendita sea gente Como la vida No記憂 Tiene copos de nieve Tiene copos de nieve Todo mi tiempo Tiene copos de nieve Tiene copos de nieve Y el paraíso divino Gracias por ver el video Gracias por ver el video